Buenas tardes. 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 siempre se los vamos a ver desde el momento de ustedes quedará libre en otras palabras, practiquen la caridad y quedará libre en Dios así lo dice Jesús desde el tiempo que vi en casa porque empezamos a dar las aboliciones por lo que estaba estimulado en el pueblo de Israel aquí deciden que obligados de vivir aquí la valor antes de ser un veneno aunque presentes con las nuevas familias aquí vuelven a ser asalado hasta el fondo antes de ser ganado para ellos es una modificación más que del pueblo de las cosas es una modificación de las familias es una modificación había tirado en el pasto y había tirado en el pasto y la va a ser algo más mejor o hasta la manera más mejor es una modificación como signo de publicación más que el pueblo de Israel que la veneno de Israel y le indicamos eso que Jesús tiene y se tiene los bebés las más horas las de 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 los dos o por un vez porque nosotros estamos solo que no hay que estar en el orden o no se les hagan en el orden es decir que cumple con la ley con la ley con la doctrina de la roca, tal cual dice aquí su corazón sigue viviendo en el amor de su libertad. Con esto no hay que entender que lo importante es cómo estamos en el libro de la iglesia. Porque podemos cumplir incluso una matrimonía de la iglesia, todos lo tenemos, pero podemos estar bien, porque hay que vivir sin cumplir en Dios. Y ahora, la iglesia está siempre en la comunidad, en la edad. Esta es la edad que está en la edad. Y muchas veces se despedimos en el libro. Duros para arrepentir, duros para caer en la edad, guardando en los ojos, muchos de ustedes, en el libro de la iglesia. Duros para caer en la edad. Pero no me venís aquí. Cuidado. Esto lo dice que Jesús tiene un libro en el libro con sus contemporáneos, con la iglesia, con la iglesia, con la iglesia, con la iglesia. Pero lo que dice aquí, aquí, ¿cuál arrepentir en su corazón, en su pensamiento? No, porque el problema que tenemos es que creen que no nos hablan de la iglesia, que no nos hablan de la iglesia, que no nos hablan de la iglesia. No, esa iglesia no nos hacía más allá. Por eso te revisa algo. Dices, sí, 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 sí. En el corazón, déjate la palabra, para que no es un poco, no es un ojo. Y no nos hablan de la iglesia. Entonces creen que estamos bien. No, no nos hablan de la iglesia. No, eso te revisa aquí. ¿Sabes qué es? Ese típico asunto, el típico asunto, no hay nada en tu corazón. Ahora, el buenísimo, es el que me cansa los muros, no vean los habitados, no vean los muros. ¿Cuántas razones de ese amor? Purifiquen el que viene. Que finalmente, en tu estado. Dios sabe el corazón. De la que me necesitan, de la que me necesitan, de los dos personas. Dios sabe el corazón, que en tu corazón, que en tu corazón, que en tu corazón, que en tu corazón. Por eso es el que me llamo. Y luego ya leo, la práctica que la hará, porque le dieron mucho, a todos los muros. ¿Cuántas razones? Que en tu corazón, en tu corazón, que en tu corazón, se sitúa, con el norte, la no dame. Porque, en tu corazón, la misericordia, en tu corazón, la salida de un hijo, porque, en tu corazón, la misericordia, y la misericordia, Amén. 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 Señor, santo Él es en el tránsito, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santimiles es todo lo dicho en el Espíritu del Espíritu. De manera que se convirtan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Que dijo a Dios, cuando iba a ser entregar la salvación a la voluntaria del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Dándote gracias a tu papá y lo dio a su Espíritu y lo hiciste. Tome mi coma, todos de él, porque esto es tu malo que será entregado por los dientes. El Espíritu acabó la cena como el caldo de su niño. Nuevamente le dio para darte gracias y lo dio a su amigo, a su amigo y a su hijo. Tome mi bebé, todos de él. Porque este es el tanque de sangre, sangre de la vida de Santa María de la Vida. Que será de trabajo a todos ustedes y todos los justos para que el perro de los pecados. Háganme así y con un corazón. Amén. 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 El Espíritu Santo no cree que caminan a los participantes del pueblo y la sanidad de Cristo. Acuérdate de ser un hombre que se entendía por todo el día y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Cristo y todos los pastores del pueblo, lleva la superación con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se cumplieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han vuelto en misericordia a ti que nos ha convertido en la cruz, en misericordia de todos nosotros. Y así, con un libro, la Virgen Padre de Dios, su esposo y su esposo, los apóstoles, igual que vivieron con la amistad de los hijos, merecieron el orgullo de Jesucristo, como abierta de la venta y cantar con la sanidad de las casas. Por Cristo, el Padre de Dios, el Padre de Dios, el Padre de Dios, el Espíritu Santo, todo lo que hizo que no nos ha vuelto en misericordia a ti que nos ha convertido en la cruz. Por los hijos, por los hijos, por los hijos, por los hijos. Amén. 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 Amén.